No te prometo quererte y cuidarte porque eres... En casa de don Odorico no tuvimos que saludar al odioso de Valeria, ni tampoco al fascineroso de Alexis. Tienes razón, Justi. Nos evitamos tener que ponerles buena cara cuando lo cierto es que nuestro par de sobrinos nos jante la patada. Ya viste, ¿eh? Ahí vienen tus tías Justina y Dulcina de San Perio, las primas de tu infinada madrecita. Oye, ya no te vas a acordar de ellas. Rob, sígueme en la corriente. Vamos a divertirnos un rato con estas moñas. Como yo te diga, te arrancas con lo mejor que te sepas. Sí, sí, claro. ¿Bailamos, guapa? De ninguna manera. Si no se alejan, voy a llamar a la policía. La policía. Linda, vamos a mover el bote, ¿eh? Por supuesto que no. Ay, ya, por favor, vamos a bailar, sí. Soy una señorita de chica, ¿qué estás confundiendo? Agustina, soy Alexis, tu sobrino dorado. Y yo soy Jordi, el mejor amigo de él. Ánimo, tía, por favor, vamos a pasarla del top. ¡Órale, arrénganse! Un, dos, tres, cuatro. Venga, bailar, bailar, jajaja. Sí, no, 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 sí, baila. ¡Gracias!